¿Tiene otro recipiente? 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 en vez de ácido acético, pusimos etanol y metanol pusimos, ahí está que no corre más que hasta donde está la raya que pusiste superior y la otra pequeña, la otra pequeña es para llevarles de recuerdo es para poner el ácido el biodiesel y el ácido tiene que decantar primeramente esto la primera que se va a pasar es a ver, maestro, le ayudo es para poner la parte de los colores y el ácido acético no se va a pasar el ácido acético y el ácido acético en el ácido acético Y entonces ahorita espera y dejando aquí su encima. No, en ese no. ¿Aquí no? El primer punto estaba aquí porque nosotros no pusimos nada al inicio. No, es que acá para este no nos dieron que pongamos patrón. Nosotros no pusimos nada de aceite. Una plaquita. ¿Se va a pedir un favor? Sí. ¿Lo van a esperar ahorita para hacer la siguiente prueba o para ya más cuantificar? No, lo que pasa es que ya hicieron toda la metodología. Hicieron una placa garante que está por ellos. A estos tiempos, y ahorita ya están separados. Van a poner pulmones de una gotita de aceite y la gotita de aceite. Si hubiera centrífola sería muy fácil. No, no, no. El centrífola rápidamente se separa. Entonces, ¿qué te va a gotear? Un poquito, ¿qué te va a gotearlo? A ver si se recuerdan por acá. Sí. ¿Está bien por usted? ¿Se tiene? ¿Podemos escuchar? Ya, señor. Ahí está. Vamos, ya. Vamos.